Quizás no sepas quién soy, pero estoy seguro que mi historia es parecida a la tuya. Hace cuatro años tomé una mochila y salí de Venezuela. Hice más de 7000 kilómetros por tierra. Fueron cinco meses, cuatro países. Trabajé a todo lo que daba. Conocí a mi compañera de vida y volví al ruedo. Sumé kilómetros, hice un esfuerzo extra, he llegado lejos, me he encontrado con gente maravillosa. Me he probado a mí mismo una y otra vez, pero me sentí incompleto. Mis viejos seguían en Venezuela. Eso me motivó a no dejar de soñar, de esforzarme, de creer en mí, para hoy lograr otro día increíble en mi vida. Y no podría ser de otra manera que volver a abrazar a mis viejos. No dejes de creer en ti.